estamos ya en la recta final viene 2022 se acabó 2021 y qué pasa cuando estamos en esta misma recta final cada año que siempre nos transformamos siempre elevamos nuestras expectativas creamos planes y creemos que el dios jano va a transformarnos justamente el 31 a las 12 se borra toda nuestra historia y inicia una nueva historia desde cero un nuevo yo me inscribo en el gimnasio trato de llevar una dieta un nuevo proyecto todo un sinnúmero de planes y estrategias pero qué pasa solemos olvidar que tenemos que cerrar ciclos si yo no cierro ciclos de mi vida yo me los llevo al siguiente año el dios jano no va a venir a cancelarme ese ciclo que me genera malestar angustia y me lo va a borrar como que si fuera el equipo no uno tiene que aprender que cerrar ciclo es un acto personal individual y que cada ciclo que cerramos es una oportunidad de crecimiento es una oportunidad de uno vivir menos cargado aligerar la carga y tenemos que tomar medidas con este tema hay una serie de mitos que son los que nos impiden cerrar los ciclos dolorosos de nuestra vida y cuando hablamos de ciclos no estoy hablando solamente de pareja sino también de pérdida de empleo de pérdida de un familiar por muerte todo evento impactante doloroso con el cual nosotros cargamos que nos genera una serie de ablanchas de incertidumbres angustias inquietudes dolor enojo o sea todo esto que nos genera una carga emocional que nos desgasta esto tenemos que ya cerrarlo pasar la página cambiar el libro eliminarlo olvidar no es dejar pasar y que ya no sino simplemente que vamos a superar ese impacto que nos dejó el ex que no logramos conseguir una pareja que terminamos una relación ahora en diciembre lo que sea tenemos que montar los mitos que entre esos mitos el primero el más brillante es que la persona que nos generó el malestar la persona que nos terminó vamos a hablar de pareja en esta ocasión la persona que nos terminó la relación hay que me dejó en mayo y todavía yo tengo la incertidumbre de que tengo que cerrar ese capítulo pero yo necesito decirle a él beber un café con él y decirle oye gracias por la oportunidad yo te llame mucho te deseo bendiciones y que la relación ya se diluye y terminemos hasta como amigos no eso no es necesario la gente que se monta esa idea y se aferra ese mito del para cerrar el ciclo se mantiene en esa toxicidad es como es como tú tener una vasija de agua o una fuente que está emanando agua sucia y tú pretendes hay que yo la quiero limpia y le echo una cubeta de agua limpia a la fuente pero está emanando agua sucia no tú tienes que cambiar y vaciar la fuente limpiar los filtros y entonces entre el agua limpia no necesitas a la persona que te generó malestar que decidió terminar una relación para tú concluir ese ciclo y cerrarlo liberarlo dejarlo ir ponerle punto final descargarte tú en tu intimidad ese es uno de los tantos mitos otro mito es que él tiene que responderme porque fue que me dejó es que yo no puedo quedar con esa inquietud porque porque fue yo lo trataba bien yo fui buena pero porque él me trata así porque lo hizo así con lo buena mujer que fui yo porque él 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 y necesito la respuesta esa obsesión por esas cuestionantes que no siempre tienen respuesta lo que genera es mucho más angustia si se te da la reunión vamos a decir que se te dé verdad a no mira yo necesito que tú me expliques qué fue lo que pasó porque tú dejaste de amarme qué fue lo que yo hice posiblemente él te diga ya terminó óyeme ya suelta eso por ese camino me gusta reunirme contigo doctor una dramática ya mira cómo te va a poner llorar ya viene con tu mimimi tu preguntadera no me pregunte tanto terminamos mami no me llames y entonces ahí terminas tú más frustrada más angustiada humillada degradada y con entonces el malestar y el arrepentimiento de haberme juntado no tengo que responder mis preguntas no todas las preguntas tienen respuestas y ahora yo uso un eslogan que dice mientras menos se mejor estoy hay preguntas que no necesitamos que nos las respondan tenemos que aceptar esta parte tenemos que aprender a vernos con mucha empatía solemos buscar culpables de por qué pasaron los eventos que yo hice mal que hice bien que si subí que si bajé bueno mira yo hice mal si ciertos detalles asumo la responsabilidad de lo que yo hice pero no lo que tú decidiste pero en mi interior que hice mal yo voy a crecer con eso que yo el error que cometí lo voy a aceptar pero sobre todo me voy a perdonar cerrar ciclos implica que yo voy a ser responsable de la decisión que estoy tomando la decisión que estoy tomando la fuente de donde viene esa decisión más que la decisión puntuales el por qué estoy tomando ciertas decisiones cerrar ciclos significa que yo simplemente voy a aceptar que hay cosas que yo no puedo controlar y lo que yo no puedo controlar no lo me lo voy a llevar al 2022 o sea el 2021 sus traumas sus conflictos yo lo voy a procesar lo puedo hacer con un mantra lo puedo hacer con una carta cuando hablo de un mantra es por ejemplo para las personas que terminaron una relación que están pasando por este proceso de dolor es simplemente verbalizar yo decido que te dejo ir te agradezco y pido al universo tu bienestar tu prosperidad pero yo decido que ya yo no continuaré persiguiendo esas preguntas que solamente me generan dolor lo verbalizas si lo tienes que escribir lo escribes si le puedes agregar una foto que tú tengas del que tuvo de ella y quemarla como un ritual nosotros somos muy de rituales que si la uva que todos nosotros mismos somos los dominicanos somos de muchos rituales a veces y tabúes los los viernes 13 la gente se pone su ropa interior al revés es lo mismo comunícate con amigos amigas empáticas no las que te van a decir sí pero ese animal no sino simplemente las que te ayudan a reconocer o a detectar el aprendizaje de esa experiencia todos los seres humanos que llegan a nuestras vidas llegan a un propósito el propósito es un aprendizaje que me enseñó no sé pero con el tiempo yo me daré cuenta bueno me enseñó que yo no quiero un hombre infiel me enseñó que yo no quiero un hombre mentiroso me enseñó que yo no quiero un hombre golpeador me enseñó muchas cosas todo eso que yo él me enseñó o ella me enseñó yo lo voy a agradecer y desde la gratitud lo voy a dejar ir desde los rituales como le dije la carta respirar profundo sobre todo porque no sabemos a respirar y nos llenamos de agonía y ahí estamos en enero otra vez queriendo volver a llamarlo queriendo volver a reconciliarnos y no señores lo que terminó se le deja ahí terminado ahora si no vamos a dar una oportunidad que sea por decisión de ambas partes no porque yo estoy insistiendo no porque yo te estoy buscando la vuelta no porque tenemos una deuda pendiente ese sexo intermitente esas relaciones intermitentes son altamente tóxicas a eso hay que darle un cierre de ciclo las cosas que no tienen compromiso las relaciones perdón que no tienen compromiso que no tienen lealtad que no tienen cuidado empatía respeto no son sanas hay que marcarle cerrarle el sí el ciclo cruzar esta página y simplemente aprender lo que yo no quiero en una relación futura y empezar mi proyecto otra forma también es después de que uno ya hizo el ritual creó una carta se reunió con y se desahogó con amigos amigos sensatos no lo que bochinchean ni lo que esos sobran sino amigos que te ayudan en el acompañamiento del reconocimiento del aprendizaje después de todo esto tenemos que plantearnos estrategias qué voy a hacer voy a cambiar mi rutina si antes yo iba siempre donde él estaba donde siempre frecuento donde íbamos juntos vamos a empezar a conocer lugares nuevos vamos a empezar a hacer las actividades nuevas vamos a cuidar más de nuestro cuerpo vamos a dedicarnos a conocernos de qué estamos hechos quién soy yo para entonces empezar a dinamizar gimnasio dieta todo lo que tú quieras nuevas actividades inscríbete en un curso nuevo aprende un idioma nuevo cosas nuevas que te estimulen a los neurotransmisores y así tú aprendas a seguir tu vuelo sin auto sabotearte en mirar atrás para sentir el dolor señores el pasado debe de ser un nitro para uno salir corriendo no un ancla para uno quedarse en ese fango que solamente nos genera dolor el pasado lo cogemos como nitro punto no como ancla y empezamos el vuelo con la conciencia de que aprendimos lo que no queremos volver a vivir en nuestras vidas si no cierra ciclos lamentablemente vas a tener un 2022 igual que el 2021 o peor con más dolor con más frustración entonces vamos a planificarnos vamos a hacer nuestra carta de despedida hoy vamos a aprender que cada ser humano llega a nuestra vida con el propósito del aprendizaje de hecho hay un poema hermosísimo que se llama por un tiempo por una estación o por toda la vida se lo recomiendo hermosísimo que genera mucha un nivel de conciencia muy alto vamos a vivir con responsabilidad con conciencia y vamos a trabajar en nosotros yo les deseo un excelente fin de año que la pasen tranquilos no se vuelvan locos el Diosano no va a borrar nuestro pasado todo continúa y a veces tenemos que estar en el momento de fiesta tenemos que estar más tranquilos todavía así que muchas felicidades y bendiciones gracias